Torrera, una semana negra en la aviación. Buenas tardes. Y además, dos de ellos en menos de 24 horas, con lo cual sí que es impactante. Vamos a hacer un repaso. El primero fue el 18 de julio. Un misil derribó un vuelo comercial. En Ucrania murieron los 298 pasajeros que iban a bordo. Y ayer un avión se estrellaba al intentar aterrizar en Taiwán, dejando al menos 48 pasajeros fallecidos.